Los vuelvo a invitar, si quieren conmigo o háblenle a mi abogado. De la manera legal, la única cosa que va a suceder ahorita es algo que yo promoví. Américo Garza sale a defenderse y desmiente haber perdido conflicto legal contra la familia Luna. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tras años de haber permanecido en completo silencio y no haber respondido a las críticas, Carla Panini y Américo Garza, vaya que se han mantenido activos, en redes sociales para levantar su voz, además de compartir su versión de los hechos. En esta ocasión, en este video precisamente, únicamente sale Américo Garza, en el cual asegura que el proceso legal en el que se encuentra con la familia Luna, respecto a las convivencias con sus hijas, todavía no llega a su fin. Al inicio de este video, Américo nos hace mención de que ya pasó una semana desde que él invitó a los Luna a que le marcaran, y nos habla un poco acerca de su situación legal, mencionando... Hoy se cumple una semana de que invité a la familia Luna a marcarme si querían ver a las niñas, y también para aclarar unas cuantas cositas. Dicen que tengo orden de aprehensión, no, no tengo orden de aprehensión, estoy en mi casa, que ganaron una batalla legal, se resolvió un amparo. Después en el video, Américo nuevamente hace la invitación a que los familiares de Carla Luna le marquen para ponerse de acuerdo para las convivencias, al igual que hace mención de que no digan que nunca les marcó él, ya que como lo vimos en un video pasado, Américo durante un en vivo de Instagram les marcó a varios familiares, y sobre esto mencionó... Mi intención no es que no las vean, es que no se van a hacer las cosas como ustedes quieren que se hagan, pero bueno, los sigo invitando, ya hace una semana, no me marcaron, no me contestaron, porque sí les marqué a sus números, porque dijo Erika que no les marque a ellos, o que sí contestaron, ya no les entendí qué es lo que quieren decir, sí les marqué a sus números, si quieren se los publico, no respondieron porque ahí está el video, se escuchan de Entrabuzón. Américo también aclaró su situación legal, más que nada respecto a la orden de aprehensión, y mencionó lo siguiente... Era para aclarar eso, sí, no tengo orden de aprehensión, el proceso legal sigue... Hasta este punto Américo está segurísimo de que la familia de Carla Luna no le va a marcar, y esta es su razón. Este... Pero sigo... diciéndoles que si las quieren ver me marquen, sé que no va a pasar, porque si las ven se les acaba su show, se les acaba su teatro, se les acaba el interés de su serie, y todo eso que quieren hacer. Después en esta parte del video sí que se prende fuego, porque Américo Garza se dirige a Erika Luna, y le menciona lo siguiente... Estoy respondiéndole a Erika lo que dice que... yo me comuniqué con ella y... Ah, primero dice que le marcamos a ella. No, a ti nadie te marcó. Lo dije y lo sostengo. Tú no importas en este tema. O sea, tú... No es de mi interés arreglar contigo nada. Son los hermanos y los abuelos. Tú no importas aquí, te lo vuelvo a repetir. Ya para casi finalizar su video, Américo Garza le hace nuevamente la invitación a los Luna, para que le marquen, y puedan hacer una convivencia virtual, mencionando... Los vuelvo a invitar, si quieren conmigo, o háblenle a mi abogado. De la manera legal, la única cosa que va a suceder ahorita es algo que yo promoví, porque ni siquiera fueron ellos de unas convivencias virtuales, que es lo único que puede hacer el juzgado ahorita. Pero, este... Sé que no va a suceder, porque no les interesa arreglar, porque, les vuelvo a repetir, si ven a las niñas, se les acaba su show. Y pues bueno, por lo pronto... Ahora sí, ya para terminar con este video, Américo nos dice unas palabras, y estas son... Hay que recordar también que esta no es la primera vez que Américo Garza arremete en contra de Erika Luna, ya que en una ocasión, él le mencionó, todo lo estás haciendo, porque quieres ser famosa, tú no eres tu hermana. Definitivamente, este proceso legal, y este tremendo escándalo, está para largo. Como lo dijo Américo, ya pasó una semana, desde que este le hizo la invitación a los Luna, de que le marcaran para que pudieran ponerse de acuerdo. Ahora nuevamente les hace la invitación, y nos queda esperar a ver cuál es la resolución de este caso. Mientras tanto, yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de las declaraciones de Américo Garza? ¿Qué opinas acerca de lo que le dijo a Erika Luna? ¿Y crees que ahora los abuelitos y los hermanos de las niñas sí le marquen a Américo o seguirán en la línea legal? En esta ocasión le mandamos saludos súper extra especiales a Paola Lainez, Grisel Gómez, Sainz Rosalinda y también un saludo especial para Costura Típica de San Mateo Ixtatán. En donde quiera que estén les mandamos besos enormes. Si tú también quieres que te mencionemos en el próximo video, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajito en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así de fácil, así de sencillo, así de gratis. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo y activando la campana de notificaciones. Si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.